Vale, pues como ha comentado Carmen, bienvenidos a todos a un nuevo webinar en el cual en este en concreto vamos a ver esa adaptación que habrá que hacer y transición a SSF. ¿Por qué? Pues porque PADSS se retira. Vamos a ver que este estándar que ha venido trabajando el Council durante los últimos años, pues se va a descontinuar y se va a modificar, se va a cambiar por otro estándar que es SSF, que lo vamos a ir viendo. Vale, para los que no nos conozcáis, bueno, yo soy Alberto Villar, soy consultor en seguridad ya desde hace seis años en Internet Security Auditors, pertenezco al departamento de consultoría y, bueno, pues posee varias certificaciones en el ámbito de PCI y de la seguridad. En concreto de PCI, pues contar con la certificación PADSS, pero bueno, ahora, por ejemplo, veis PCI-SSA, pues es una de las nuevas certificaciones que hemos tenido también, como nosotros como asesores, pues adaptarnos a la nueva estándar. También, pues certifico en términos de PCI y de SS y, bueno, como comento, pues otras certificaciones de seguridad que se nos exigen. Vale, en este webinar lo he dividido un poco la introducción a SSF, también para aquellos vosotros asistentes en los cuales no habéis, digamos, trabajado la normativa o alguna de las del Council, o bien PCI-DSS o bien PA u otras y quiero daros esa introducción un poco a SSF y dónde estamos, ¿no? Para luego centrarnos un poco en esa diferencia que va a haber en la transición de PA de SS con SSS. Aquí he visto algunas distantes que, bueno, que ya cuenta con productos que están certificados en PA y que les va a implicar mucho más, pero bueno, también puede haber gente que no tenga aplicaciones certificadas en PA y vayan directamente a una primera certificación de su aplicación en SSS. Vale, las principales afectaciones, he hecho más o menos cuatro grupos por la experiencia y creo que van a ser los más impactados, que van a ser, por un lado, la guía de implementación, por otro lado, los activos críticos, criptografía y la metodología de versionado, aunque no es lo único que impacta, por supuesto, pero sí que creo que va a ser lo que más vaya a afectar de cara a las entidades, a los organismos fabricantes del software. Vale, por otro lado vamos a ver la auditoría de certificación de SSS. Una vez que ya se ha abordado todo ese gap y digamos que tenemos esa aplicación ya alineada a SSS, bien porque vengamos de PA o bien pues porque va a ser una nueva certificación, pues cómo va a ser ese periodo de auditoría. Y por último, pues ver el estado actual, cómo estamos a día de hoy respecto al estándar y todos estos cambios y bueno, pues poder resolver algunas dudas que podáis tener. Vale, pues sin más, en esta introducción a PSSF, que es el marco de software seguro, bueno, ¿de dónde venimos? Venimos de PA DSS, que es Prime and Application, el estándar elaborado por el consorcio de marcas, el SSC, en su versión y la última versión antes de retirarse, que es la versión 3.2. Como os he comentado ya se venía trabajando varios años, como es por las versiones que hay de PA DSS, la última se publicó en mayo de 2016 y esta es la que actualmente se va a retirar. Por ello, el consorcio ha decidido no seguir evolucionando las versiones de PA DSS e ir a un nuevo marco para adaptarse un poco a todas las nuevas aplicaciones y nuevos software que se está elaborando por la industria. Cada vez es una gama más amplia, cada vez más dispositivos y elementos cuentan con elementos de pago y son muy diversos. Entonces, PA DSS estaba quedándose un poco justo a la hora de poder abordar y acotar elementos de certificación de estos componentes y ha decidido, pues, digamos, un poco no empezar de cero, pero sí con una no visión mucho más amplia y no tener ese legado de PA DSS en esa evolución. Entonces, ha decidido abordar un marco que es SSF en el cual cuenta con dos estándares. Por un lado, SSLCS, que es el estándar de desarrollo del ciclo de vida de desarrollo de software y por otro lado, SSS, que como vais a ver, va a ver muchas veces entre medias, que es el estándar de software seguro. Es el que, dejadme un segundo que vea el punto de la base, así me vais a poder ver mejor. Vemos la parte morada, que sería la parte del programa del SSLCS, el que os he dicho de ciclo de vida de desarrollo de software, y por otro lado el azul, que sería el de software seguro. El azul, el SSS o SSS, como queréis llamarlo, es el que más parejo va a ser a PA DSS. ¿Por qué hay dos? Lo vamos a ver en qué se va a centrar cada uno. Se van a complementar en ciertas cosas, pero digamos que todo el núcleo, todo el grueso de requisitos van a caer en SSS. Aquí veis representado en verde dos partes que son cosas que se van a compartir en común, como por ejemplo el glosario. El glosario de términos, tanto para un estándar como para el otro, va a ser el mismo. Así como requisitos de certificación también de cara a nosotros, a los auditores. Aunque si bien es verdad que nos vamos a tener que certificar en uno o en otro estándar o en ambos de ellos, ¿vale? O sea que un auditor puede estar certificado en SSS y no en SSLCS. Vale, pero como veis son dos estándares distintos y dos son dos, por tanto, dos documentos diferenciados y dos certificaciones diferenciadas. Resumiendo un poquito, ¿dónde estábamos? Ya se dio un webinar el pasado mes de septiembre. Mi compañero Juan Acosta ya hizo un webinar centrándonos en la parte de SSLCS. En este en concreto vamos a centrar en el otro estándar, ¿no? En SSS. ¿Vale? Lo tenéis colgado la parte de acá de mí de nuestra página web que también se publica en YouTube. Aquí, pues para que lo veáis muy, muy rápido, es nuestra página de academia. Aquí, bueno, tenéis parte de las certificaciones que ya os ha comentado Carmen o formaciones que solemos dar. Y aquí en el menú de webinars, pues tenéis todos los webinars que hemos ido creando. Y, bueno, el enlace directo a nuestra página de nuestro perfil de YouTube, en los cuales ahí se cuelgan los vídeos y los podéis ver para las veces que queráis posteriormente. Vale, como digo, bueno, quería hacer un poco de repaso de lo comentado en ese webinar, pues para la gente que no haya podido asistir o no haya podido revisar, pues que entrarnos un poquito. Como estamos a día de hoy en esta línea de tiempo, podemos ver que la siguiente fecha, estaríamos entre los dos puntos finales, sería la del 28 de octubre, las cuales, bueno, ya sí que llega a su fin, digamos, completo el estándar PADSS versión 3.2. Ya hablaremos un poco qué consecuencias va a tener ello. Pero, bueno, que sepáis que estamos ya en la última fase. Por tanto, SSS, ¿a qué va destinado? Pues un poco como venía destinado ya PADSS, pues certifica aplicaciones de pago. Otra característica es que va a permitir aliviar la carga de certificaciones PADSS. Es decir, en entornos PADSS que cuenten con una aplicación de pago certificada con SSS, como ya pasaba con PADSS, lo que va a hacer es que esa aplicación, al estar ya certificada, pues va a ser mucho más liviana la auditoría de todo el entorno de SSS. Si esa aplicación estuviera certificada, y que hay casos en los que no puede estar certificada, lo que va a hacer es que el número de pruebas y revisiones que hay que hacer a la aplicación va a ser mucho mayor. En el caso de estar certificada, simplemente se revisa que la implementación en el entorno ha sido acorde y que el certificado sigue siendo vigente y válido, y esas son mayormente las pruebas que serían. Otra característica, al estar certificada una aplicación SSS, pues es la visibilidad. Vamos a ver que esta visibilidad va a ser a través del portal del propio console, en el cual se va a publicar un listado de todas las aplicaciones que están certificadas, con sus características. Y, por otro lado, SSS, que, bueno, también os resumo rápido, una de las diferencias principales es que certifica las empresas desarrolladoras del propio software. Esto lo explicó Juan en su webinar, como digo, pero principalmente uno de los beneficios es que, aparte de estar anunciadas también una lista, aparte de empresas certificadoras, o sea, empresas que están certificadas como desarrollo seguro de software, en su ciclo de vida, va a permitir que dentro de la auditoría de SSS puedan autoabordar cambios, bueno, un tipo de cambio que es de bajo impacto, ¿vale? En el cual, si la empresa no es certificada SSL-CS, pues lo va a tener que hacer la compañía SSA, en este caso un asesor SSA. Bueno, y también, pues, esa visibilidad, ¿no? A la propia empresa. Entonces, ¿qué software lo podemos certificar bajo SSS? Si os acordáis un poco en PADSS, o la gente que se había peleado un poco con ello, PADSS tenía 11 criterios de elegibilidad, de los cuales, si uno de ellos no lo cumplías, pues no podías certificarlo. Más o menos lo han reducido esta vez en SSS en tres, pero abordan el mismo concepto. Por un lado, tiene que ser software que está involucrado en las transacciones de forma que procese, almacena o transmite datos de tarjeta. Se ha comercializado para motores organizaciones, es decir, se ha vendido a motores organizaciones. Y este tipo, por ejemplo, este último punto no venía en PADSS, pues, también aquí se concentra, ya veremos a través de unos módulos que han liberado, pues, también para dispositivos, datáfonos, ¿no? O PTSPoI aprobados por el Council. ¿Qué no sería un software elegible? Por ejemplo, software que se haya hecho un desarrollo a medida, un desarrollo propio, ¿no? De la compañía. No podría ser certificado, pero eso no significa que no pueda ser utilizado en el entorno de SSS, que lo podrá ser simplemente que no se puede certificar bajo este estándar. Por ejemplo, software que operan dispositivos móviles de clientes, ¿no? En usuarios finales que solemos llamar sistemas operativos comerciales, es decir, pues, un Red Hat, un Linux, ¿no? Cualquier tipo de distribución de Linux o un Windows, pues, no. Ese software comercial, una base de datos, un motor de búsqueda de base de datos, no podría ser certificado. Vale, otro tipo de software desarrollados comerciales. En el punto 2, vamos ya a centrarnos con este pequeño repaso, pues, en las propias diferencias que nos va a afectar de cara a esta transición a certificar en SSS. He elaborado aquí un pequeño cuadro en el cual vais a poder ver los requisitos que partíamos de 14 de PA de SS, más o menos para que liguéis o transcribáis en qué significan SSS. La relación no es directa, de hecho, hemos pasado de 14 requisitos a 12, sería ahora mismo, y ni siquiera el requisito 3 se corresponde con el requisito 3 de SSS, el de 3 de PA no es 3 de SSS. Aunque sí, todo más o menos está cubierto en SSS en uno u otro requisito o control. Como vemos, por ejemplo, temas de la guía de implantación, que se establecía, por ejemplo, en el requisito 13 de PA de SSS, pues, ahora mismo se ha trasladado al 12, pero sigue estando. O requisitos, por ejemplo, de protección de datos de tarjeta, que eran el 2 de PA, pues, ahora, pues, una amalgama un poco entre protección de los activos críticos, que sería el 4 de SSS, temas también de criptografía, que sería el 7, pues, bueno, lo han ido distribuyendo de manera diferente, pero eso no significa que el concepto sigue siendo lo mismo. También, como os comentaba, SSS lo han dividido en módulos, los 4 primeros, que son estos que resalto aquí en negrita, sería la parte de los módulos core, los módulos núcleo, y luego han ido liberando a través de actualizaciones por diferentes módulos. Por ejemplo, aquí veis el módulo A, que es el de protección de datos de tarjeta, pero también existe el módulo B, y, bueno, están a punta también delante de otro módulo, que al final os diré. Y SSL-CS, como veis, sería como un subconjunto de la parte SSS, sobre todo centrado a las empresas que desarrollan el propio software, simplemente para esa gestión del ciclo de vida de desarrollo software, por desde crear el código hasta la revisión y comprobaciones de ese código y la distribución del mismo. Sería como una especie de subconjunto, pero hay pruebas que no se realizan respecto a lo que marca SSS. Un concepto importante también es la definición del alcance. ¿Qué es lo que va a entrar dentro de la certificación? ¿Qué es lo que se va a dejar fuera? Aquí si se venía desde PADSS, en principio el alcance sigue siendo igual, ahora bien el alcance lo va a determinar tanto el propio fabricante de software como el propio asesor o el propio auditor. El SCA es del acrónimo de software asesor. Entonces, simplemente se consenso entre el fabricante y el propio asesor. Nosotros como asesores priorificamos que el alcance que ha dado el fabricante no es ni más pequeño ni más grande que el que debe. Aquí ya entramos un poquito más en materia. En la experiencia que estamos teniendo con este pequeño recorrido que lleva la publicación, desde que lleva la publicación de SSS, y nos hemos encontrado que aproximadamente un poco menos de la mitad es lo que no se cumple si ya se viene con una certificación, una aplicación certificada en PADSS. ¿Significa que este no cumplimiento podría ser menor? Sí, podría ser que la empresa que ha certificado una aplicación PA pues tuviera una madurez de seguridad mucho mayor que la que exigía PADSS. Pero partiendo de la base que exige obligatoriamente PADSS, la versión 3.2, en su última versión, a lo que exige SSS, nos damos cuenta que más o menos podría ser que se cumple la mitad. Bueno, la parte de él no aplica pues ya dependerá del tipo de aplicación que estemos auditando. Esto si lo traducimos en los requisitos ya de SSS, los 12 y los dos módulos, pues el módulo A de si tratan de adotar de tarjeta y el módulo B para datáfonos, pues sería esta distribución. Mucha parte no se cumple porque exige nueva literatura que esté reflejada en los documentos, una nueva definición de los activos y una serie de pruebas que antes no estaban. Incluso algunos requisitos nuevos que antes no contaban. Entonces hay que reflejarlos, tanto la documentación como los procedimientos y por supuesto aplicarlos, implementarlos en el entorno de la aplicación. Como os he comentado antes, lo he dividido más o menos en cuatro grandes afectaciones, empezando por la guía de implementación, que es aquel documento, digamos, troncal a toda la certificación en el cual en él se van a describir todos los pasos de cómo se deben instalar y configurar. Digamos que es una guía, un manual de usuario al cliente de cómo se debe instalar y gestionar el software. Como ahora han cambiado los requisitos, pues habrá que alinearlo a los nuevos y por supuesto a la Program Guide que hace referencia al nuevo estándar. Entonces vamos a tener que hacer una actualización a este documento que es bastante grande, que suele ser el más grande de toda la certificación en PA que solíamos hacer. Por un lado, otra afectación grande, pues los activos críticos. ¿Por qué? Porque ahora se van a incluir como activo crítico todos aquellos que sean datos sensibles, funciones sensibles y recursos sensibles. Hay que ver la definición de esto, que esto viene definido también en el glosario. Por lo tanto, ahora un activo crítico, viniendo del concepto que veníamos antiguamente, pues se ha ampliado un poco. Vamos a ir cada uno de ellos viendo lo que es. Pero cada uno de estos datos, funciones y recursos sensibles, que son considerados todos ellos activos críticos, van a tener que estar inventariados. Por lo tanto, datos sensibles, pues al final va a ser cualquier dato que te va a ser protegido contra confidencialidad o integridad, porque se quiere que no sea divulgado. Por ejemplo, datos sensibles, pues pueden ser los propios datos de tarjeta, tokens utilizados por la aplicación, material de claves criptográficas, credenciales de autenticación, password o usuarios de acceso, información interna del sistema, fichos de configuración, por ejemplo, o cualquier otro dato que el fabricante defina que requiera esta medida de protección, que lo defina como datos sensibles. Funciones sensibles, pues cualquier funcionario del propio software que altera otra funcionalidad o configuración del software, bueno, o que procese los datos sensibles, proporcione funciones de seguridad o interactúe con los recursos sensibles, ¿vale? ¿Cuál pueden ser funciones sensibles? Pues las funciones de autenticación, funciones criptográficas, protocolos de comunicaciones, demonios de procesamiento, etc. ¿Y los recursos sensibles? Pues aquellos recursos que provean las funciones de seguridad o que procesen los datos sensibles, serían afectados por ellos. ¿Cuál pueden ser? Pues ficheros compartidos, claves de registro, variables de entorno, canales de comunicación, caché, librerías compartidas, interfaz de sistema. Como veis, un montón. Activos críticos va a ser casi la mayoría de lo que compone el software, de la aplicación de pago que vamos a querer certificar, un servicio web que se me había quedado ahí en el tintero. Pero es importante porque todo va, digamos, a rotar en base al concepto de este de activo crítico y proteger todos los activos críticos. Vale. Otro punto importante, la criptografía. Se han metido muchos controles acerca de, bueno, pues, todas las políticas que se han definido, los procedimientos involucrados, sobre todo en la parte que no estaba cubierta antes con PA, con la parte de los números aleatorios, ¿no? De los RNG o Random Number Generator. ¿Es importante la criptografía? Algo nuevo es que los algoritmos criptográficos que se usen en la aplicación deben ser de al menos 128 bits de fortaleza. Aquí hay que tener cuidado porque no siempre se traduce o a veces se confunde con la longitud de las claves y no siempre se traduce de esa misma forma. En AES sí que vemos la traducción directa. Una vez 128 tendría 128 bits de fortaleza, pero, por ejemplo, vemos una clave RSA de 2048 tendría una fortaleza de 112. La fortaleza, al final, es un valor que viene definido por la entropía de las operaciones criptográficas de ese algoritmo, ¿vale? Es la cantidad de entropía que metemos, con lo cual, cuanta mayor bits de fortaleza, mayor es la entropía y más difícil va a ser poder romper ese algoritmo. Otro punto que nos vamos a ver afectados bastante es la metodología de versionado, como he dicho. Al actualizarse el Program Guide han definido una nueva metodología de versionado y cómo se va a tener que versionar esas aplicaciones, esos números de versión y los tipos de cambio. Fundamentalmente los tipos de cambio sí son los mismos en cuanto a los tipos como cambio administrativo, que sería cuando hay un cambio en el nombre del aplicativo o un cambio en el nombre de la empresa, un cambio de bajo impacto y un cambio de alto impacto. Estos son los tres cambios que se va a manejar, que ya veníamos manejando antes. No se ha mantenido, no ha sido así en la parte de su definición. Vale, antes los cambios de bajo impacto y los de anteimpacto se definían por el número de requisitos que afectaban en PADSES o la cantidad de código. Ahora esos cambios van a estar impactados en función de si están afectando a algún activo crítico, es decir, a una función sensible, a un dato sensible o a un recurso sensible. Si lo afecta serían de alto impacto, si no lo afecta serían de bajo impacto. Vale, algo que veis aquí con este símbolo que os he puesto es porque el concepto que se utilizaba antes de los Wildcard o los caracteres comodín que se utilizaban para certificar las aplicaciones, ahora están prohibidos. Ahora no se van a permitir utilizarlos en las listas. Antes se podía certificar una aplicación bajo la versión 3.2.1 asterisco y todo lo que esté por debajo 3.2.1 era validado. Ahora no se va a permitir utilizar esos caracteres comodín o por lo menos no va a subirse al listado. Hay que recordar que puede haber dos metodologías de versionado, una interna y otra pública, pero se deben poder corresponder y siempre estar alineadas a la metodología de versionado que marca el estándar. Si seguimos avanzando en la parte de la auditoría de certificación, es decir, ya hemos alineado con todas estas afectaciones a la guía de implementación, activos críticos, criptografía, metodología de versionado, ya tenemos todo actualizado o ya lo hemos elaborado sin la primera certificación, vamos a repasar rápidamente los pasos de esa certificación que nos va a suponer. Por un lado, tenemos que hacer una revisión documental para ver que todo ese cuerpo normativo o marco documental esté alineado a los requisitos del estándar. Para posteriormente hacer una revisión del laboratorio, estos pasos que vais a ver, que son siete, sí que son iguales o solo en unos pasos que se abordaron en PADSS, por lo menos en la metodología que ISEC lleva utilizando para certificar aplicaciones desde el estándar PADSS. Esta revisión del laboratorio va a ser donde se va a probar ese software, es decir, donde se va a desplegar desde cero, se va a instalar desde cero, se van a hacer sus pruebas y el resto de revisiones. Una vez que se ha revisado que el laboratorio es correcto y que es adecuado para el aplicativo, se va a instalar, como digo, el aplicativo desde cero, acorde a la guía de implementación que se había definido, siguiendo paso a paso. Como si te compraras un producto, una lavadora, y ese manal de usuario, pues mira, debes colocar la lavadora en una pendiente, debe ser una pendiente plana, etc. Pues lo mismo con el aplicativo. Y se realizarán las pruebas funcionales, pues todas aquellas funciones que sea capaz de realizar el software, pues para ver que funcionan acorde a lo esperado. Una vez que eso se ha realizado, digamos que se congela el laboratorio, ya se realizan más cambios y se pasa a abordar un test de intrusión. Un test de intrusión que va a poder detectar vulnerabilidades, que si en caso de que sean detectadas, pues deberán ser corregidas. Y una vez que todo sea corregido, pues se pasará a un análisis forense para detectar si existen datos o datos sensibles que no hayan sido protegidos correctamente. Una vez que todo eso está cerrado, no existe ninguna conformidad abierta, todo está alineado, se pasará a elaborar los documentos de certificación, en este caso el ROP y el AUP, el Report on Validation y el Attestation of Validation. Esto ya por parte del auditor y se subirá al Council para que sea revisado en sus procesos de QA y ya será listada la aplicación en la versión que haya sido certificada. Aquí veis ejemplos de los documentos de certificación. Y una vez que haya pasado la fase de QA del Council, pues serán listados, como digo, en la página del Council. Aquí podemos verlo ahora mismo. Pues si nos vamos a la página del Council, la cual, para los que no la sepáis, os la recomiendo que le echéis un vistazo, en la cual aquí tenéis toda la documentación gratuita disponible, pues todo el tema de los estándares. Podéis filtrar por este en concreto en el que estamos, que sería el de SSS. Filtraríais por aquí, por Secure Software, y aquí tendríais todos los estándares gratuitos disponibles. En el tema de las aplicaciones, aquí vais a ver tanto las aplicaciones de PADSS como las aplicaciones de SSS. Aquí lo tenéis en Validate Experiment Software. Leéis todo esto, aceptáis los términos, y aquí vais a ver las aplicaciones que actualmente a día de hoy están certificadas. Como veis, a día de hoy creo que son cuatro o cinco. Cada día va creciendo un poco más, porque ya se van pasando desde PADSS a SSS, o se van certificando nuevas, mira, son cinco o sí. Y aquí viene toda la característica, la versión en la que se está certificando y el número de referencia, las características que debe tener el software para desplegarse en el entorno, así como la fecha, validez, etc. Aquí lo puedes consultar y la consulta es pública. Entonces vamos al último punto, al último apartado, y ya abordamos las conclusiones y las dudas. Vale, ¿cómo estamos a día de hoy? Pues a día de hoy hemos visto en esa línea de tiempo que se marcaba un poco al principio, esa fecha litímite que tenemos el 28 de octubre de este año, en el cual todas las aplicaciones que a día de hoy estén certificadas por PADSS pasarán a estar aceptadas solo para implementaciones preexistentes. ¿Esto qué significa? Para los que no lo hayáis visto o no hayáis revisado certificaciones de PADSS, bueno, lo mismo que hemos hecho en CSS tenéis en PADSS, en las aplicaciones de PADSS. Aquí sí que ahí vais a ver, hay 822, hay muchísimas más, ¿no? Pues debido a todos los años que lleva trabajándose el estándar PADSS. Aquí podéis buscar por cualquiera, tanto por la compañía, por el nombre de la aplicación o referencia. Y, por ejemplo, si cogemos esta primera, que es la que está listada, pues vemos que ya tiene la fecha de revalidación el 28 de octubre y la fecha de expiración el 28 de octubre. Así lo van a tener todas, si es que no ha sido antes que, por ejemplo, esta que ya está expirada, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que pase esa fecha van a dejar de estar desde aceptadas para nuevos despliegues, van a pasar a aceptadas solo para despliegues ya preexistentes, que hayan sido desplegadas antes del 28 de octubre de 2022. ¿Vale? Aquí podéis filtrar la lista por aquellos que son los preexistentes. Por ejemplo, esta en concreto, pues ya solo es para preexistente y están a esta fecha, ¿no? 28 de octubre de 2016, pues si os la encontráis, pues tiene que haber sido desplegada antes de esa fecha. ¿Vale? Entonces, todas las que vemos en el otro listado, en este listado, pues el efecto es que pasarán todas las 800... Bueno, no sé si aquí se está filtrando por esto, pero a ver... No, el número no cambia. Falta esa pasada. Ah, sí, sí cambia. Pasará este listado de 4.900 aplicaciones. Pues se sumarán y serán 5.700 aplicaciones que estarán ahí. ¿Vale? 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 Seguimos con más. Aquí vemos, os he extraído un poco el índice del estándar SSS, que ahora mismo está en la versión 1.1. Y podéis preguntar qué venía, qué diferencias hay ya con la versión 1.0, porque ya ha habido una actualización. Pues, como os comentaba al principio, tenemos el módulo núcleo, el módulo core, que son todos los requisitos que cualquier aplicación le va a aplicar. Y tenemos el módulo A, que es el primer módulo que se liberó, en el cual es para todas aquellas aplicaciones que deban proteger los datos de tarjeta. También se ha liberado la versión 1.1, el módulo B, que es todo este, que es para aplicaciones que, destinadas a ser integradas en terminales de software, en datáfonos. ¿Vale? Y aquí, pues, ya hay una serie de controles destinados, pues, de documentación, diseño, mitigaciones de ataque, pruebas de seguridad y elaborar la guía de implementación de ese terminal, de ese terminal de software. Y aquí viene una novedad que se va a liberar, pues, en los próximos meses y es un nuevo módulo ya. Otro es el módulo C, destinado a aplicaciones con software web, o lo han llamado módulo de software web. Y estas son aplicaciones, pues, destinadas al comercio electrónico, ¿no? Y otros escenarios de pago a internet, al final son aplicaciones que, pues, exponen las APIs para que otras, terceros, otras entidades, otros sitios puedan acceder y utilizar, ¿no? Y que, bueno, al final, pues, utilizan tecnologías de pago accesibles por internet, ¿no? Entonces, si ese es el caso, pues, te aplicará el módulo C y deberás aplicarle esos requisitos. Vale, pues, hasta aquí un poco el resumen de esta transición. He querido dejar tiempo, pues, para que podáis lanzar cualquier duda y las vamos comentando. Escribiré la parte de preguntas o en el chat y lo vamos abordando. Vale, me preguntan, ¿cómo afecta a un entorno PCI-SS tener implementado dentro del mismo una aplicación PADSS o PCI-SS? Bueno, pues, como he comentado, el que se tenga dentro del entorno una aplicación certificada, ya sea por PADSS o por PCI-SS, va a hacer que la propia auditoría de PCI-SS sea más liviana en cuanto a las pruebas que hay que realizarle de seguridad. Bueno, las pruebas dentro de la auditoría que hay que realizarle. Por tanto, si está certificada, será una comprobación de que efectivamente no ha sido inspirada esa aplicación y ha sido implementada de forma correcta y sería válido. Vale. Más preguntas. Vale, justo. Preguntáis eso. ¿Cómo se reduciría el alcance? El alcance realmente, como lo definimos en PCI-SS, el alcance sería el mismo. Simplemente que te vas a encontrar aplicaciones que estén dentro de ese alcance, que si están certificadas en PA, hemos visto que no todas van a poder ser certificadas. Imaginemos que hay una aplicación dentro del alcance de PCI-SS, que es un desarrollo interno y, por tanto, no va a poder ser certificada. Entonces, esa aplicación se revisará acorde a los requisitos de PCI-SS, en concreto, sobre todo el requisito 6. Y si es certificada, se verificará que su AOP es validado, no ha sido expirado y que ha sido implementado de forma adecuada. Vale, podemos ir a revisar la parte de preguntas y respuestas también. El panel. Vale. Vale, pues creo que hemos respondido a todas las preguntas. Si no entra ninguna más. Saludos desde Ecuador. Ya hemos respondido. Vale, pues yo creo que podemos dar concluido el webinar aquí. Y, bueno, si tuvierais cualquier otra cuestión, pues viene a través del fórmula de contacto, viene con Carmen conmigo, pues no dudéis en trasladarlo. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Esperamos que, bueno, que estos seminarios sean de vuestro interés y os emplazamos para futuros seminarios que iremos publicando. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.